Con la asistencia de cientos de personas, la Iglesia Católica realizó su tradicional caminata a un paso por mi familia y como nos cuenta Mari Carmen Rojas, rescatar, rescatar los valores del amor. Vamos a ver que nos cuenta Mari Carmen Rojas. Caminaron desde la Máximo Gómez con George Washington hasta el Parque Eugenio María de Hostos, desafiando el candente sol que aumentaba el calor. Familias completas dijeron presentes en esta multitudinaria actividad que por motivos de la pandemia llevaba dos años sin realizarse y que tiene claro el objetivo fundamental de reunir a miles de personas de todas las edades y de distintas parroquias y comunidades. Lo que quieren llamar matrimonio homosexual, que no es real matrimonio, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Como así lo ha querido Dios y queremos que se promuevan los valores de la familia. Dando este paso consciente por la familia, comenzando por la familia de cada uno de nosotros y trascendiendo a todas las familias que necesitan un ambiente de amor, comprensión, diálogo, armonía y paz en el hogar. Con esta caminata lo que queremos hacer es un llamado de atención para que el gobierno y todas las políticas públicas hagamos sobre todo un esfuerzo por fortalecer la familia como la base social, como la base del desarrollo real, auténtico y sostenible de una sociedad, de un país. Un paso por mi familia busca mostrarle a una parte importante de la sociedad que ese núcleo debe y seguirá siendo el centro de la humanidad, sin importar los ataques de organizaciones nacionales y extranjeras. Porque me gusta estar unido con la familia y con la Virgen de la Altagracia. Venimos a apoyar nuestra marcha porque vamos a dar un paso por la familia, por la honestidad, por la fidelidad, para que haya una familia bien formada en nuestra sociedad. Yo vengo a dar un paso por la justicia, para que no haya tanto policía corrupto, por la delincuencia de este país, para que la juventud viva una vida sana, llena de amor, porque si hay amor y una familia se mantiene unida. Venimos a apoyar a la familia porque hay que restaurar los valores que se han pedido en la sociedad. Justo para seguir fomentando y que nuestra juventud valore lo que es la familia en nuestra sociedad. Con una eucaristía celebrada por el Obispo Auxiliar de Santo Domingo, Benito Ángeles, culminó la concentración que, según sus organizadores, superó las expectativas de asistencia y apoyo de años anteriores. Para En Contacto, Mari Carmen Rojas.